Ya no importa cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Seguido kilómetros atrás Mis fantasmas son por fin estar en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Y cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Que seguí y reescribiste mi futuro Y es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Yo siempre creo en ti y mi dolor Seguido kilómetros atrás Mis fantasmas son por fin estar en paz Que me vuelve indestructible Que me vuelve indestructible Que me vuelve indestructible Que me vuelve indestructible Yo siempre creo en ti y en este amor Mi 9ure